En Semana Santa, Ocean World, Puerto Plata, tiene una oferta especial de pasadilla para grupos de 10 personas o más, incluyendo almuerzo, show con delfines, leones marinos, tiburones, aves, museo en el acuario de peces, piscina y playa de los delfines, todo por 1,199 pesos adultos y 999 pesos niños. Reserva al 809-291-1000 Ocean World, en Cofresí, Puerto Plata. En Semana Santa, Ocean World, en Cofresí, Puerto Plata.